Yo como joven pienso en lo que es la futura generación y de repente nosotros conservamos esto para que mañana más tarde de repente hijos de nosotros que estemos interesados en la conservación puedan llegar a ver lo lindo que hemos podido conservar. Nosotros en la red de conservación voluntaria y comunal de la región San Martín somos más de 40 iniciativas de conservación, conservamos más de 6.700 hectáreas y nos sentimos orgullosos por hacer este trabajo. Porque nosotros estamos luchando sin ganar ni un céntimo por propia nuestra voluntad. No somos la concesión nada más, es la comunidad lo que está haciendo todo esto. Es parte, somos parte de todos, la concesión y la comunidad. Y qué bueno que nosotros de repente ya nos hemos capacitado como reporteras dentro porque nosotros si hacemos un patrullaje podemos reportar a cada uno de ustedes, ver qué tipos de animales, especies, flora y fauna encontramos dentro de nuestra concesión. Ya no de repente podemos esperar que el equipo de AMPA venga y lo haga, la firmación correspondiente. No, y nosotros ya lo podemos hacer. Es una experiencia muy bonita porque ya nos habían brindado el curso de cómo tomar, de cómo grabar. Ya para que salga todo mejor, entonces me fui con dos socios. Lo he hecho y tomaba algunas fotos, algunas grabaciones también porque encontrábamos una plantita medicinal, plantaba aún si explicaba. Encontramos una planta medicinal que es la curarina, apto para la picadura de víbora. También es bueno para la izúa, el alacrán. Me gusta contar la historia que va a representar a toda mi comunidad y a toda mi asociación. Y contarles cuáles son los detalles, por qué tenemos ese sentimiento. Mayormente en los años pasados veíamos que cada año había deforestación. En el mes de agosto, septiembre, ya no se vivía como un cielaje normal, sino veíamos mayormente humo. ¿Por qué? Porque deforestábamos, cada agricultor deforestaba. Ahora, mediante esta asociación que tenemos, esta concesión de conservación, por nosotros, tocar un pedazo de monte de nuestra concesión es muy sagrado. Disfrutamos ese aire puro. Más temprano, a partir de las 3 de la tarde, empieza con un aire puro. ¿Quién no quiere respirar eso, no? ¿Tu pulmón qué haces? Se abren tus pulmones. Respiras un aire puro. Y eso es bueno. Y escuchando los silbidos de los pajaritos, ver de repente los diferentes colores de las especies y las mariposas y combinar colores, magníficos, excelentes. Decirles, para cuidar a los medioambientes, cuidar los bosques y para seguir adelante para que haya el futuro mejor para nuestros niños. ¡Cuidamos los bosques! Tomar es más para nosotros poder conservar este medioambiente que tal vez no nos sirve solamente para esta asociación de agroesis, sino tal vez para todo el mundo entero. Nosotros estamos saliendo de un patrullaje en la construcción de Cerro Blanco. Estamos a partir ahorita a nuestra área de protección, ¿no? Para verificar con un patrullaje. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, un concesionario. Ya nos da, dice, agua pide. Indicios de lo que el oso en lo que es dentro del área. Es un bijuco que se llama uñegato. Es muy importante para medicina y compañeros están acá aprobando a ver la medicina. Acá como ven, no me imaginas. Regresando del patrullaje, como mujer quise experimentar la belleza que se aprecia dentro de nuestra concesión. Normal, pero siempre existe el machismo. O sea, cada vez, este, no, tú eres mujer, no. Primero tiene que consultar al esposo, marido. Entonces, este, eso es. Las mujeres tienen la voluntad, las ganas, pero a veces hay quien las detenga también. Yo quisiera tener dentro de mi concesión a muchísimas más mujeres, porque las mujeres de repente tenemos, damos más realce, ¿no? A nuestra concesión, porque podemos aportar ideas, este, si nosotros de repente, imagínate, qué sería el Perú, qué sería del mundo, nosotros las mujeres, arriba. El aplicativo Global Forest Watcher nos brinda información semanalmente. Gracias a esta plataforma podemos llegar al sitio indicado del lugar de los hechos. Desde el año 2017, las concesiones vienen siendo monitoreadas a través de esta plataforma. Así es como quedó el que un día fue. Un hermoso tornillo. X02-92731. Este es el lugar donde se extrajo esta madera, se cortó el árbol. Aquí podemos ver un punto donde nos indica, donde nos indica un punto que hay una alerta de deforestación. Nos ha facilitado el trabajo, porque ahora ya desde donde están, ya pueden ya verificar, o sea, cuánto ha caminado, dónde y cómo, o qué ha encontrado. Utilizando el aplicativo Forest Watch, donde es ese aplicativo de mucha importancia como concesionador que lo debemos tener, porque nos facilita obtener algunas evidencias tempranas de cualquier infracción que pueda haber dentro del área. Entras a la aplicación, verificas y automáticamente ya te está diciendo en qué punto hay una alerta, en qué punto, y tú te diriges ahí. Ya no estás recorriendo el lugar, todo el área, sino te vas directo al punto. Pero hoy en día con el aplicativo y la plataforma ya podemos hacer un rastreo satelital y ver cómo está el área, ¿no? Y se complementa con el aplicativo Glory Forest Watch, que desde tu celular monitoreas tu área y ves, recibes alerta acá 15 días mensualmente, y con eso ya tú te vas directamente, ¿no?, al sitio donde han ocurrido los hechos. Nosotros de repente de aquí, ya como padres, 10 años más tal vez ya no vamos a existir acá, sino que va a quedar de repente para nuestros hijos, nuestros nietos y todo eso. Contemos la naturaleza, fuerza, agresiva. Y ese es el mensaje que estaría mandando para las personas que nos ven o nos están escuchando, que se dediquen más a la naturaleza, sin ella no somos nada. Se acaba la naturaleza, todavía estamos acabando nosotros. Gracias. 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 Gracias.